Música Agradecer a LATAM por la invitación, la verdad es que me emocionó mucho la invitación porque el emprendimiento ha sido un tema que lo he vivido a nivel personal y a nivel familiar y la verdad es que cuesta mucho cuesta y en este país tenemos un sistema un poquito arcaico y ya voy a entrar en materia, pero creo que precisamente el evento de hoy busca eso es fomentar, incentivar a los emprendedores, incentivar la innovación una de las partes que me ha tocado ver a mí de cerca por ser abogado y trabajar en esto de los impuestos y de la mano con varios emprendedores durante este año y medio que ha pasado es llegar a lo que viene después de la idea, a lo que viene después del plan de negocio a lo que viene después de que conseguimos la plata y es la formalización y es increíble y uno pensaría, bueno, el obstáculo más grande debería ser la plata pues creo que todos pensamos eso, pero una vez que llegue el tema de la formalización de lo que me ha tocado ver a mí por lo menos el 50% de los emprendedores se quedan en el camino y dicen, no, y me disculpan la palabra y dicen, esto está muy peludo, en buen mica y la verdad es que hablar de formalización muchas veces se nos queda en lo primero que pensamos o sea, hablar y decir, ¿qué es formalizar? y uno pensar, bueno, es constituir una empresa no es tan sencillo pensar en el tema de formalización en este país porque el término formalización, y a mí me gusta dividirlo en tres partes tiene que ver precisamente con la parte legal, tiene que ver precisamente con la parte fiscal y tributaria y tiene que ver con la parte laboral en Nicaragua, y déjenme ir uno por uno, en Nicaragua constituir una empresa hoy en día es facilísimo, la verdad es que eso en los últimos tres años ha llegado a un punto en que me hacía broma un amigo y me decía, hoy ser empresario es muy fácil me decía, puedo tener 15 empresas en una semana sí, es verdad, hoy se constituye una empresa en una semana lista para operar, registrada en la DGI, en la alcaldía de todos lados, en una semana se hace eso es bueno, eso ayuda al que quiera emprender, al que quiera crear su empresa a decir, bueno, lo voy a hacer rápido pero también tenemos un problema y es una de las cosas que en otros países se ha superado y es que el sistema actual, el sistema nuestro código de comercio, por decirlo de alguna manera aunque estamos trabajando en uno nuevo se ha quedado atrás y ha pensado únicamente en que existen solo dos formas de hacer negocios como persona natural o como persona jurídica entendiendo a una persona jurídica como una compañía limitada o una sociedad anónima y deja a la persona natural como al individuo como el yo, el que hace todo y no se ha puesto a nivel no nos hemos puesto a nivel de otros países en pensar en una sociedad unipersonal ¿y por qué digo esto? porque uno no siempre quiere empezar el negocio con socios es cierto, en la mayoría se busca socios por un tema de plata pero no siempre es así hay personas que empiezan pequeños y no tienen o no quieren tener otro socio ¿y cuál es el problema? que nuestro sistema actual nos dice si querés ser solo, tenés que ser persona natural yo diría, bueno, ¿y cuál es el problema de ser persona natural? en este país existen grandes empresas como persona natural lo que a nivel del mundo no existe y se llama defender mi patrimonio personal defender mi patrimonio familiar porque si me voy a meter en un negocio y voy a arriesgar parte de mi patrimonio quiero que quien responda sea el negocio no que sea todo lo que he construido desde otro punto de vista desde el punto de vista familiar desde el punto de vista familiar porque al final del día también estoy emprendiendo y le quiero dejar muchas cosas a mis hijos segundo elemento el tema fiscal y muchas veces la gente aquí me dice no, pero fíjate que en Nicaragua si existe un régimen exclusivo para emprendedores ajá, y pregunto, ¿y cuál es ese? porque no lo conozco la cuota fija, me dice todo el mundo y yo digo, o sea el que quiere emprender no está pensando en la cuota fija el que quiere emprender quiere crecer quiere hacer negocios quiere ir más allá quiere hacer plata quiere ayudar al país y las cuotas fijas seamos realistas ¿qué nos deja? 100.000 Córdobas de ingresos mensuales no, me dice pero es que mira hay muchos rubros en el país donde la gente tiene cuotas fijas bueno, yo ahí no me meto eso no me corresponde a mí eso le corresponde al Estado regularlo pero pensar entonces en que tenemos un sistema tributario que está de la mano o que va de la mano de los emprendedores me parece que es querer tapar el sol con un dedo no es posible y el sistema de manera general tampoco incentiva al emprendedor desde el punto de vista fiscal tenemos un régimen general todas las personas que ganan arriba de 12 millones de Córdobas para arriba pagan el 30% de impuestos de su utilidad fiscal es un promedio en promedio así anda la región es alto pero en promedio así anda la región todo el que gana menos de 12 millones de Córdobas para abajo va a pagar impuestos conforme a una tarifa progresiva y la gente me dice bueno, ahí se puede meter los emprendedores esperad los emprendedores muchas veces no llegan pero ni a un millón de Córdobas en el año entonces que se metan a la cuota fija sí, pero la cuota fija tiene un límite entonces ¿a qué quiero llegar? a que el sistema en sí mismo hay veces nos aprieta un poquito y los emprendedores se desaniman y una de las preguntas que a mí más me hacen es ¿quiere decir que si me formalizo y no es volviese el tema de crear la empresa eso es sencillo todos tenemos un amigo abogado un amigo notario que nos hace un favor ¿verdad? etcétera ¿quiere decir que voy a pagar impuestos? claro que hay que pagar impuestos pero fíjate que estoy haciendo mi negocio y no le pago a nadie pero eso no es parte de ser emprendedor eso no es parte de ser innovador el que quiere emprender el que quiere innovar no solo está pensando en sí mismo está pensando en crear empleo está pensando en hacer este país mejor y déjenme hacer un paréntesis Sheila hacía la pregunta del millón ¿qué pasa en Nicaragua? que no somos como el resto de países y me sonreí en ese momento porque antes de pasar aquí a hablar con ustedes conversaba con uno de los socios directores de LATAM que es guatemalteco y los dos que tiene siete años de vivir en Nicaragua y los dos coincidíamos y me decía Nicaragua tiene un potencial increíble dice y le decía yo si te fijas han venido muchos guatemaltecos a hacer negocios que han hecho diferente en Nicaragua que hicieron o que no hicieron en Guatemala y es simple y sencillamente que desde el punto de vista de ellos aquí han venido a crear algo nuevo que tal vez nadie pensó en eso antes pero volviendo a lo que estaba uno ve el sistema legal uno ve el sistema tributario y dice ojo no hay muchos incentivos no existe ojo que nunca se ha pensado en incentivar a los emprendedores ¿verdad? hay incentivos en este país para diferentes rubros tenemos turismo por ejemplo tenemos la bolsa valores si lo quieren ver desde el punto de vista pero el término emprendedor o pensar en innovación en este país todavía son pocos los que hablan de ellos todavía no existen las mentes o en las políticas y tal vez estoy yendo un poquito más allá de lo que me corresponde las políticas públicas y las políticas fiscales de este país creo que este es el momento de tomar eventos como este porque si ustedes se fijan en el año y medio un año más o menos sí que se está apoyando a los emprendedores pero es un apoyo económico el apoyo tiene que ir un poquito más allá y solo para concluir y decirles la tercera etapa y es la que a muchas personas les gusta o el tercer nivel de lo que yo hablo del sistema legal en este país que es el tema laboral y con esto quiero terminar decirles lo que les digo siempre que me preguntan si ustedes van a emprender y no se van a formalizar no van a existir y un emprendedor que quiere crecer crecer desde el punto de vista económico y crecer para apoyar al país tiene sí o sí que formalizarse no existe en el mundo una sola empresa que sea informal a menos que sea ilegal pero no es eso verdad el tema pero hay que formalizarse ¿para dónde vamos? y por eso a mí el tema me gustó muchísimo incentivar fomentar a los emprendedores tocamos el tema de la innovación pero hay que ver hay que ver desde arriba y ver que es todo lo que está pasando en Nicaragua sí creo que tenemos capacidad impresionante yo les digo cuando me he reunido con gente de la UCA muchachos de la UCA y con muchachos que vienen desde muy adentro del país hace un año participé como juez teníamos que escoger a ocho emprendimientos con un fondo de 48 mil euros de la Unión Europea es increíble la cantidad de ideas y buenas ideas que hay y negocios que ya estaban en marcha pero que simplemente nadie les da seguimiento nadie les da seguimiento nadie les dice cómo ir no tenían idea si se podía si hay que pagar impuestos si no hay que pagar si hay que tener trabajadores que pasa con eso si se paga ocasiones nada está hablando de gente que ya tenía a veces cinco años en el negocio entonces la idea de esto es y ojalá esto se pueda replicar y retomando las palabras de los fundadores de esto es quieren hacer un mundo mejor no y empecemos por Nicaragua no Nicaragua mejor creo que tenemos potencial creo que entre todos nos podemos juntar hoy aquí van a ver ustedes tres visiones tenemos la visión tecnológica de innovación tenemos aquí me tienen a mí hablando un poco de leyes y de impuestos va a venir el presidente del COSEP a hablar de la visión un poco más empresarial y yo creo que si entre todos nos juntamos realmente vamos a poder hacer algo sí creo que tenemos que seguir apostando en los emprendedores y en los jóvenes creo que ahí está la clave la innovación ya lo decía Sheila es la base para lo que viene no tengo duda es tan así que no tengo duda que leyendo hace poco y me preocupó cuando empezaste a hablar de las tecnologías decía que hay un nuevo software que prácticamente mi negocio va a desaparecer en cinco años porque no van a necesitar la experiencia de un abogado ni de alguien que haga una estrategia fiscal entonces no es interesante desde el punto de vista de decir ok voy a desaparecer pero bueno ¿qué más voy a emprender? pero es eso y sí insistir en que si todos nos ponemos de acuerdo yo creo que podemos entre empresa privada y el Estado crear políticas interesantes para que para que los emprendedores tengan por lo menos se les menciona en algún lado porque no existe ninguna ley ¿verdad? que se hable de emprendedores creo que esa es la idea yo les agradezco su tiempo y la verdad es que estoy a la orden para trabajar y que apoyar con quien quieran de los que están aquí seguir con LATAM porque si es un tema que me apasiona insisto lo he vivido desde el punto de vista familiar mi esposa tiene un negocio y le ha costado y le ha costado y le ha costado pero bueno hoy es la que me mantiene así que muchas gracias quiero vivir en democracia porque creo en la paz la libertad y el desarrollo para poder expresar siempre lo que pienso y lo que hago para elegir libremente y que mi propuesta sea tomada en cuenta un país donde se promueva la tolerancia y el diálogo donde todos tengamos igualdad de oportunidades y derechos queremos vivir en una Nicaragua en democracia y prosperidad un mensaje del Consejo Superior de la Empresa Privada COSER CREO 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 CREO